Aquí te traemos a otra de tus estrellas favoritas, Honda Grupera TV. Lo recibe Tejupilco. Bien contento, agradecido viejo, muchas gracias a toda la gente por la invitación, a toda la raza. Ya estamos a unos minutos de subir al escenario. Contento y agradecido por toda la invitación viejones. Qué importante es tener a la gente contenta al escucharlos con todos sus éxitos. Gracias, gracias. No, ya tenemos un ratito que estábamos nerviosos porque nos citaron a las 11 y hasta las 2 de la mañana. Digo, ya no vamos a tocar o qué rollo, pero ya está al centro del público. Venimos con todas las pilas a cantarle toda la música norteña de Dos Carnales y para que se la pasen a gusto. El mensaje a los fans en Estados Unidos. No, pues muchas gracias por todo el apoyo, nos queremos mucho. Por allá nos vemos ya el otro mes, si Dios quiere. Ahorita andamos trabajando en lo que hay en México. Pero agradecidos, muy contentos con la gente por acá, de estos lados. Y ya, si vamos, se vamos para arriba. Muchas gracias por todo el apoyo. Dios los bendiga, puros carnales. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.